Y me encantaría felicitar las navidades a todos los lectores de RH Digital y la verdad es que os desearía un 2010 lleno de creatividad e innovación porque yo creo que son las claves para afrontar y tener éxito en el 2010 y que lo paséis y disfrutéis con vuestro trabajo todos. ¡Gracias!